Amigas y amigos de Racing TV, ¿sabías que en Costa Rica existe un dragster de cuarto de milla? Bueno, para eso estamos, para mostrártelo. Hoy, desde el taller de Fino, gracias a Motos Freedom, importadora Rodriza y lubricante Wolf. Venimos a contarle porque ya empezaron a refrescar su motor. Somos Racing TV, venimos detrás de la historia del dragster. ¿Quieres saber más de él? Acompáñame. Sob, you ain't never seen nothing so rugged at 90. With the cops behind me up, your boy is grimy, keep the cuffs. Enjoy your donuts, sir, you ain't gonna find me. It's not likely to be chasing a ghost with no brakes. Slow down, 100 proof octane, ready to stop playing. I'm hot, man, give me that pink slant. Time's up, the animals crept through. Leave them in the dust with a packet of jet fuel. Too quick, get them off, battle for pet food. No brain, so lame, missing your head screws. Hot, skin and bones left, spinning crone set, trick down. I'm hopping like a cruise in the conch, yes. I'm the eagle with the 60 picks. I'm the backseat, now let the games begin. Yeah, get ready, get set. Let's run. Acá ya me encuentro con Don Fino. Qué gusto venir a saludarlo hoy. Buenos días. Buenos días. El gusto es para nosotros. No, y verlo acá de Feria con las manos en la masa o en el dragster, que es lo que más nos gusta. Don Miguel, qué dicha que estás refrescando ya el dragster de Costa Rica. Único dragster en el país. Y vamos a contar, ¿en qué año fue construido él? Él empezamos a construirlo en el año 2000. Y fue un proceso como de cinco años, cuatro años. Primero fueron las idas a Estados Unidos, las visitas a Estados Unidos, para realizar todo. Sí, viendo datos ahí, revisando medidas, ajustándonos a los manuales de seguridad también, al reglamento, que es muy importante también construirlo con seguridad. Desde el año 2000 y tratando de apegarse a las reglas internacionales de los dragsters. Fino, ¿cuál fue el mejor tiempo, el último mejor tiempo registrado? En Guapuris tenemos 9.4, 9.47, por ahí, para ser exacto. ¿Recuerdas el del autódromo en la Guasia? El autódromo teníamos en pista corta, eran 8.7, si no me equivoco. 8.7. Ahora acabas de refrescar ya, precisamente, el motor. Cuéntenos, ¿qué fue lo que refrescó el motor? No, en realidad, sí lo refrescamos solamente de los cabazotes para arriba, de pistones para arriba. Pusimos válvulas, resortes, chapas y casquillos. Y con eso, precisamente, le anuncio a la gente de Racing TV, el dragster está a pocos días de volver a las competencias de nuestro país. ¿Después de cuántos años, Fino? Tenemos como cinco años de paradas. Cinco años de tener el dragster, pero tenía llantas nuevas y tenía un diferencial nuevo por montar. Sí, el diferencial sí lo anduvimos en la Guasima, pero en Guapuris sí no hemos probado ese diferencial, que sí le tenemos mucha fe. ¿Es más largo el diferencial? Es más largo, correcto, y ya pasábamos 50, casi 100 metros que el carro iba cortando. Entonces, ahí le tenemos... Oye, tenemos fe de pescar tal vez una décima al tiempo. ¿Igual va a usar el supercargador, va a usar el nitro? ¿Se le va a aumentar el nitro? Yo creo que sí puede aumentar un poquito el nitro. Sabemos que no estamos a la altura, tal vez no somos los favoritos ahora, pero se trata de ir a dar la... por lo menos presentarnos y dar la pelea y también hacer la amistad con la gente que nos gusta. No, y ya estábamos hablando, estábamos hablando eso precisamente con Fino o con Miguel. El dragster dio la pelea durante toda esa temporada. Ahora, después de este tiempo, lo que quiere es retomarlo, por lo menos para volver a las competencias. Ya han roto los récords, entonces hay que hacerle esta refrescada para volver a meterse en esa competencia. Sí, sería como llegar. Sabemos que no somos tan competitivos, pero sería llegar, presentarnos y empezar a rodar y ver cómo pinta el ambiente y seguir ahí presentándonos, por lo menos. No, es revivir una gran historia, revivir el único dragster que tiene nuestro país y volverlo a ver en competencia. La gente que empezó a ver las carreras en Costa Rica de hace cinco años, desde el 2010 en adelante, como lo dice Fino, la última fue en el 2011. De ahí en adelante, toda la gente que se ha integrado a este movimiento racing, que ha sido masivo, que eso también estábamos hablando, no lo han podido ver y ya lo van a volver a ver. Sí, sobre todo la gente joven que está llegando, va a ser una sorpresa para ellos ver algo hecho en el país, que es lo que se enorgullece en realidad. No, y estábamos hablando de todas las cosas que fueron hechas en Costa Rica para él, absolutamente todo. Sí, él nació aquí en el taller. Y no solo yo participé, sino un grupo de amigos grandes, que dieron mucho apoyo. Mencionémoslos, mencionémoslos. Ahí, pues, primero que está Jaime Hoxson, está muchos mecánicos amigos también, electricistas, otros mecánicos, Marchena también es otro que nos ayuda mucho, Framoje, que también nos da mucho apoyo, Henry también nos apoya mucho, con Bateria Riders, en realidad mucho, mi hermano Mincho nos apoya mucho también en todo lo que es la, ¿cómo se llama?, logística. Pero sí, sí, hay mucha gente detrás que nos apoya. Hablábamos de que el presupuesto para volver a levantar el dragster, tal vez no es tan amplio como para mantener un carro turbo de las nuevas generaciones, pero que con este motor es un rendimiento increíble estos ocho cilindros, ¿cierto, Finn? Sí, correcto. Eso es algo que le apuntaba antes de la cámara, es que si alguien nos enorgullece de este carro, es que nadie en Costa Rica ha logrado sacar un rendimiento tan alto con un presupuesto tan bajo. Eso nos enorgullece, porque el carro fue hecho todo, 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 todo. Y con unos poquitos dólares le habíamos sacado mucho, mucho a este motor, cosa contraria a lo que usó en cuatro cilindros, que es un montón de plata para sacar unos pocos caballos. Bueno, ¿cuánto? Poco no, pero si le saca mucho. Cuesta más, cuesta más, correcto. Y cuénteme algo, ¿cuánto fue lo último utilizado de nitro que andabas? Andábamos apenas 175 caballos. ¿175 de nitro? ¿Y cuántos eran los del caballaje, el último del dinamómetro? No, en realidad nunca lo movimos. Una vez se metió el dinamómetro, pero andábamos abajo los 400, creo. Por lo menos eso dijo el dinamómetro. Más el ciento y algo de nitro y ahora van a aumentar. Vuelve el dragster de Costa Rica a las carreras. Espérenlo por Racing TV. Seguimos inyectando nuestro país. Detalles Racing, Racing TV. Amigas y amigos, gracias a Motos Freedom, las motos más vendidas de nuestro país. Lubricante Wolf, el lubricante vital e importadora Rodriza. Te hacemos llegar cada vez más detalles de Racing desde Costa Rica. Y te recuerdo, hay mucho para mostrar. Somos Racing TV. No se pierda nuestro siguiente programa. Amigas y amigos, esto fue Racing TV desde mi taller. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!